Gracias. Buenas tardes. Nos habíamos quedado pendientes con otras rondas de ejercicios, dado que en la primera parte solo hemos visto más que todo propiedades acerca de pertenecer a un conjunto o de ser subconjunto de otro conjunto. Entonces vamos a revisar un poco más las otras definiciones. Entonces, definiciones básicas en conjuntos. Esta es otra ronda de ejercicios. Bien, entonces, ¿Qué vamos a hacer primero hoy? Vamos a trabajar con estos conjuntos. Sean A igual a ABC, B igual a BCD y C igual a BCIE. Entonces, aquí nos piden determinar primero A unión B, pero no, mejor dicho A unión y entre paréntesis B intersección C. Nos piden hacer A unión B intersección con C. Y vamos a hacer A unión B intersección A unión C. Y vamos a comparar estos resultados a ver qué tal. Ok, entonces, ¿Cómo vamos a hacer estas operaciones? Vamos a hacerlo siguiendo la regla de que lo primero que hacemos es la de paréntesis. Luego vamos haciendo uniones y intersecciones de izquierda a derecha, como es de costumbre. Entonces, primero es A unión, B unión e intersección con C. B intersección con C lo podemos hacer, lo podemos calcular directamente dado que conocemos completamente sus elementos. Y pues B intersección con C son los elementos comunes A, B y C que serían los elementos B y C. El elemento B y C, el elemento B y el elemento C. Ok, esto de aquí es B intersección con C. Y ahora vamos a hacer A unión este conjunto. Entonces, la unión es simplemente juntar los dos conjuntos de tal manera que queden todos los elementos descritos en ambas listas sin que haya ninguna repetición. Y pues, como en este caso, el conjunto A ya tiene a los elementos B y C, entonces simplemente el escribir A, B y C ya sería la unión de todos ellos. O sea que en este caso en particular, esta unión es igual a A. En general, esta operación de A unión B intersección con C no va a dar igual a A en general, pero en este caso en particular, sí nos dio así. Ok. Ahora vamos a ver, aquí nos da igual si primero hago A unión B. Entonces, A unión B sería unir estas dos listas sin que haya repetición. Serían entonces A, B, C y D. Y esto lo vamos a intersectar con C que es B, C y E. Entonces, si sacamos la intersección aquí, pues lo que tienen en común son los elementos B y C. Entonces, la intersección es el conjunto que tiene a esos dos elementos. Ok. Y en este caso no le podemos colocar ningún nombre en específico porque los conjuntos que ya están definidos, ninguno es igual a este. Y pues, bueno, hagamos el último. Entonces, primero vamos a hacer A unión B. Entonces, el primer conjunto sería A, B, C y D. Ya lo habíamos hecho. Y esto va a ser intersección con B A unión C. Entonces, A unión C sería así, A, B, C y E. Entonces, vamos a ver. Y esta intersección nos quedaría simplemente A, B y C. ¿Qué es exactamente el conjunto A? Entonces, aquí te resulta que este, esta operación de abajo, la del inciso C, nos dio igual a A. Eso en general no sucede, no es que los B y C no importan aquí. En este caso en particular nos quedó igual a A. Lo que sí no es casualidad es que el resultado del inciso C nos dio igual que el resultado del inciso A. Y ya luego en la siguiente clase vamos a establecer unas cuantas igualdades entre operaciones de conjuntos. Pero de momento esta va a ser una. Solamente quería aprovecharla. Pero luego vamos a establecer los resultados en general. Y aquí no generalicen nada. Simplemente estamos resolviendo los ejercicios. Ya luego vamos a tener los resultados generales. Ok. Y. ¿Qué tal si también hacemos. A menos B. Menos C. Y le agregamos. A menos B menos C. Ahora menciona que si esto sería como una ley de De Morgan. Sí, de hecho, así, justamente así se llaman. Mañana cuando veamos las leyes vamos a poner ese nombre. Pero sí, esto es el equivalente a una ley de De Morgan para conjuntos. Entonces, pero sí, es correcto. Es una muy buena observación. Es como la ley de De Morgan y de hecho así se llama y así le vamos a poner. Ok. Entonces, aquí vamos a ver el efecto de una ley. De si hay alguna especie de ley asociativa con con este signo de diferencia de conjuntos. Entonces, si estos dos fuesen iguales todo el tiempo, podríamos hablar de una propiedad asociativa de la diferencia. Pero vamos a ver si para este ejemplo en particular se cumple, porque recordemos que eso es suficiente para ver que no se cumpla. Si al final con este pequeño ejemplo, esta igualdad o la o estos dos no son iguales, eso es suficiente para decir que la la igualdad entre estos dos como propiedad no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, hagámoslo así. Primero, B menos C. Entonces, la diferencia es tomar los elementos del primer del primer conjunto, quitándole lo que tenga en común con el segundo. Entonces, tomo mi conjunto A, tengo mis tres elementos A, B y C, y a eso le voy a restar lo que tiene en común con B. El B está en común con B, el C está en común con D. O sea que esos dos se lo voy a quitar a A. ¿Y qué pasa con el D? Pues el D, como no está en común, simplemente se ignora. Entonces, de la resta de A menos B, solo nos quedó el cingulete A, que cingulete es como se le suele llamar a un conjunto que tiene solo un elemento. Ok. Entonces, a este conjunto le voy a restar C. ¿Y qué pasa aquí? Pues la resta, como lo dije antes, va a ser todos los elementos de este primer conjunto, quitándole todo lo que tenga en común con el segundo. Y en este caso, ni el elemento B, ni el elemento C, ni el elemento E, ninguno de ellos están en este conjunto que, al que le estoy restando el conjunto C. Entonces, prácticamente los tres son ignorados, así que no hay que quitarle nada, así que es el mismo conjunto A. Ok. Ahora veamos qué pasa aquí. Entonces, yo tengo el conjunto A y le voy a restar, o le voy a quitar, el conjunto B menos C. El conjunto B menos C está dado por... Entonces, tengo el conjunto B aquí. Tiene estos elementos, le tengo que quitar lo que hay en común con C, que serían los elementos B y C. Lo que están en común. Solo quedaría el D. Y el E de aquí, pues, como es parte del conjunto que se está restando, entonces simplemente se ignora al no estar en común con B. Y bueno, ahora tenemos A, que es este conjunto de acá arriba, y le vamos a quitar el conjunto con el elemento D. Así que yo tendría que quitarle el elemento D de aquí. Y como no está, entonces no hace falta quitarlo. Y entonces, prácticamente ningún elemento de A se quita. Porque entre estos dos no hay nada en común, así que esto es simplemente el conjunto ABC. que podemos dejar simplemente como A. Entonces, estos dos no nos dieron igual. Como no nos dieron igual, lo que podemos, lo que sí podemos asegurar es que... A menos B menos C es distinto, o sea, no es igual a A menos B menos C en general. ¿Qué me refiero en que con en general? Simplemente que eso no se cumple siempre. A lo mejor, y se cumple en algunos casos específicos, en los que les damos ciertas propiedades a B, a C y a A, a lo mejor. Pero que en general, si no tenemos ninguna restricción hecha, entonces no se va a cumplir la igualdad. Eso es lo que podemos asegurar. Y de la misma manera podemos asegurar que esto que está en el inciso A es distinto a lo que está en el inciso B. Pero lo que tenemos aquí, que hay una igualdad entre el inciso A y el inciso C, no es suficiente para asegurar de que son iguales. Simplemente revisamos que se cumplía para un ejemplo, que son estos tres conjuntos. Entonces, no nos sirve para asegurar asegurarlo, de asegurar de que sean iguales, que solo se haya cumplido para un ejemplo. Pero si nos sirve para asegurar que no se cumpla, el hecho de que no se cumple en un ejemplo. Es prácticamente, vendría a ser un, estos dos, estos tres conjuntos vienen a ser un contraejemplo de esta, de la igualdad. Porque al final no se cumplen. Ok. Entonces eso para repasar un poquito las operaciones y la igualdad de conjuntos y todo eso. Ok. Ahora vamos a revisar las operaciones generalizadas, la unión y la intersección generalizadas o un poco más arbitrarias, que es en la que nosotros empezamos a utilizarlo con índices. Entonces, vamos a ver, primero, vamos a definir, sea C sub i, igual a el conjunto que tiene estos dos elementos. Tiene a i y tiene a menos i. Y aquí para i entero, no negativo. Entonces de aquí se nos van a pedir varias cosas. Antes de, antes de decirles que se nos piden, note que este conjunto depende de esta variable de índice que está aquí. Entonces, los elementos van a cambiar dependiendo de quién sea ese índice. Si el índice es uno, el índice es dos, vamos a tener conjuntos diferentes. O en teoría diferentes. Ok. Primero se nos pide la unión arbitraria desde i igual cero hasta cuatro. T, C sub i. Entonces, esto por definición es simplemente igual a C sub cero, que es el primer índice, unión, aumento en uno el índice, C sub uno, aumento en uno el índice, C sub dos, y así lo voy aumentando hasta llegar al de arriba, que es límite superior, que sería C sub cuatro. Entonces, tendría que hacer la unión de estos conjuntos. Entonces, para unirlos, lo que tendría que hacer es, pues, e irlos escribiendo individualmente hasta llegar a formar la unión. O si tenemos una visión clara de cómo se ven estos conjuntos, entonces podemos intentar hacerlo un poco más analíticamente. Pero el, sobre todo, el más importante analizar es el C sub cero, porque observe que C sub cero sería cero y menos cero. Pero ya habíamos dicho de que no habían elementos repetidos en un conjunto. Así que este conjunto habría que simplificarlo y no sería cero y menos cero, sino que sería solamente cero. O sea que en el caso de que i es igual a cero, el conjunto solo tiene un elemento. Ahora, para el caso de C1 tendría uno y menos uno. Para el caso de C2 tendría dos y menos dos. Para C3 tendría tres y menos tres. Y para C4 tendría cuatro y menos cuatro. Y si hacemos toda esta unión, nos queda ordenándolo también en el orden de la recta numérica, por cuestiones estéticas, más que todo, negativo cuatro, negativo tres, negativo dos, negativo uno, cero, uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Como les digo, este, el paso intermedio que hicimos aquí puede saltarse si nosotros tenemos completo dominio de cómo son estos conjuntos y no tenemos ningún problema con ellos. Pero si tenemos dudas, es mejor hacerlos, aunque tome un poquito más de tiempo, pero es mejor hacerlo si tenemos dudas. Ok. Ahora. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la intersección desde igual cero hasta cuatro de C sub i? Esto por definición sería igual a exactamente lo mismo que lo de arriba, solo que con intersecciones. Me faltó C sub cero. Ok, y de aquí realmente rápidamente uno puede llegar a la conclusión de que esté vacío. Pero si uno lo quiere. Dejar más claro, puede escribir todo esto. Lo mismo que hicimos acá arriba. Solo que cambiando todas estas operaciones por intersección. Y pues aquí podemos hacer la intersección de dos en dos o de una sola vez y pues darnos cuenta que realmente entre estos dos no hay nada en común, así que nos queda vacío, intersección con vacío, que sería la de estos dos, intersección con cuatro menos cuatro, cuatro y menos cuatro. Y pues al final podemos hacerlo en solo, podemos hacerlo por partes, pero da vacío. Porque el vacío e intersección en cualquier conjunto da el conjunto vacío. Ok. Entonces tenemos estos dos aquí. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo? Si yo quiero calcular ahora esto. La unión desde igual cero hasta infinito de los C sub i. Entonces aquí tenemos la desventaja que no lo podemos escribir. Y como tal. De forma completa. Simplemente lo llevamos hasta algún término, digamos C sub tres, y de ahí solo colocamos puntos suspensivos porque eso se va a extender infinitamente. Infinitamente de forma que lo vayamos enumerando así como cero, uno, dos, tres y siguiendo los números enteros positivos. Entonces, ¿Cómo, cómo vamos a establecer a qué es igual este conjunto? Pues nosotros podemos venir y plantearlo de la siguiente forma. Nosotros vemos que la unión de o sea, nosotros podemos, podemos plantearlo así. Veamos que C sub cero unión C sub uno que los tenemos acá arriba. C sub cero unión C sub uno es esto. Menos uno, cero y uno. Ahora C sub cero unión C sub uno unión C sub dos va a ser igual a menos dos, menos uno, cero, uno y dos. Luego C sub cero unión C sub uno, unión C sub dos, unión C sub tres. C sub cero unión C sub uno, unión C sub unión C sub dos, unión C sub tres, unión y así sucesivamente. Me va a dar igual a qué? Pues a la representación de los números enteros, que serían los puntos ofensivos que se extienden hasta menos infinito. de ahí menos tres, menos dos, menos dos, menos uno, cero, uno, dos y tres. Y de ahí se extiende hacia el opositivo infinito en los enteros. Y pues técnicamente podríamos meter aquí algún argumento de inducción para decir sí, siempre van a ser de esa forma, pero no hace falta. y o sea, no, no lo estoy pidiendo en este caso, no me interesa que demostremos algo que es tan evidente como esto. Ok, entonces, y si pues una intersección aquí en lugar de unión. Esa respuesta se puede dar sin necesidad de hacer ningún cálculo. No sé si alguien la ve, que la pueda decir. Como dijo, Lee. Si yo cambiara aquí en lugar de unión, pusiera una intersección, ¿cuál sería el resultado? Ok, correcto, aquí ya lo pusieron en el chat. Sería el conjunto vacío, lo cual tiene bastante sentido y lo vamos a desarrollar ahora. Tiene sentido por lo siguiente. Intentemos calcular o decir quién sería este conjunto. ¿Qué sería la intersección de C sub uno, de C sub cero, con C sub uno? Sí. Entonces nosotros veamos que C sub cero, intersección C sub uno. Este era el conjunto que tenía solo a cero. Y el otro era menos uno y uno. Y eso no tiene en común nada, esa intersección es vacío. Y si luego nosotros hacemos C sub cero, intersección C sub uno, intersección C sub dos. Eso realmente es el conjunto vacío, intersección menos dos y dos, que sigue siendo el conjunto vacío. Y si agregamos un tercero, mejor dicho, un cuarto. Sería el mismo vacío que ya teníamos, intersección menos tres y tres, que volvería a ser conjunto vacío. Si siempre estoy obteniendo conjunto vacío así, entonces. Entonces, a lo que nosotros estamos llegando. Es que toda esta intersección. Infinita nos va a quedar igual a vacío. Entonces, ahí ya estaría. Y pues así. De ahí, lo más que puede, que podríamos variar en este tipo de ejercicios es la forma de definir los conjuntos. A lo mejor defino C de diferente manera. Si, por ejemplo, por ejemplo, si esto fuese en lugar de un conjunto con solo estos dos elementos, que fuese, digamos que lo haya definido así, un D sub i igual a el intervalo abierto de menos uno a uno. Perdón, de menos i ahí. Entonces ya cambiaría bastantes cosas. Este ya no sería, este ya no sería. Este conjunto, sino que sería el intervalo de menos cuatro a cuatro. Este de aquí ya no sería vacío, sino que sería el conjunto que tiene al cero nada más. Y esta unión hasta infinito no daría los enteros, sino que darían los reales, porque estaríamos incluyendo los números entre ellos, entre estos enteros de aquí. Y esta intersección también daría el conjunto que tiene por elemento al cero. Entonces, con solo modificar un poquito el conjunto de definición, entonces ya cambian todas las respuestas, básicamente. Y pues a partir de cambiar simplemente esto, podemos generar múltiples ejercicios diferentes. Entonces vean que en estos casos el objetivo de primero hacerlo hasta cuatro y luego hacerlo hasta infinito es que nosotros desarrollemos una noción de cuál es el comportamiento del... de las uniones y de las intersecciones. Ok. Vamos a ver. Ahora. Habiendo repasado un poco esto, me interesa que revisemos esta definición. Bueno, sí, lo que queremos responder es este conjunto que les voy a dar acá. El primer elemento es A, D, Y. El segundo elemento es B, Y, C. Y el tercer elemento es D, Y, F. Es un conjunto cuyos elementos son estos tres conjuntos. Entonces es eso. Una partición. De este conjunto. A, B, C, D. E, Y, F. Entonces. ¿Cómo respondemos a esto? Simplemente analizamos a qué nos referimos con una partición. Una partición son dos cosas. Primero. La unión. Es todo el conjunto. Y con todo el conjunto me refiero a este. Y la intersección de dos elementos. Cualesquiera. Es vacío. Entonces. Esta segunda propiedad. Dentro de la teoría. Lo llamamos que. Sean mutuamente excluyentes. O que sean disjuntos dos a dos. Entonces. A manera de recordatorio. Los conjuntos son disjuntos. Si la intersección es igual a vacío. Pero cuando decimos disjuntos dos a dos. Es porque tenemos varios conjuntos. Y no importa. Quienes seleccionemos. Pero si tomamos dos. Y su intersección es vacío. En este caso son disjuntos dos a dos. Entonces. Para establecer las diferencias. Lo voy a hacer aquí también. Y. Lo voy a poner aquí a la par. Y. Voy a poner a uno y a dos. Son disjuntos. Si a uno intersección a dos. Es igual a vacío. Es decir. No hay elementos en común. Ahora. Miren la diferencia. Yo tengo a uno. A dos. A tres. A cuatro. Si tengo más de dos. Tengo cualquier cantidad. Hasta a sub n. Son disjuntos. Dos a dos. A dos. A sub i intersección a sub j. Es igual a vacío. Para i distinto de j. Es decir que. Si yo tomo dos de aquí. Con tal sean dos conjuntos diferentes. Si su intersección da vacío. No importa cuáles escojas. O sea. Tengo que estar seguro. Que cualquier selección posible. Y va a cumplir. Entonces. Si yo escojo dos. Cualesquiera. Tengo que estar seguro. Que la intersección me va a dar vacío. Si yo logro encontrar. Una pareja de conjuntos. Cuya intersección. No sea vacío. Entonces. No son disjuntos. Dos a dos. Ok. Entonces. Aquí puede quedar una duda abierta. Y es. ¿Cómo llamamos al hecho de que esta intersección. La intersección de todos. Sea vacío. ¿Cómo llamamos a esto entonces? Que es como una. Una forma de. Esto de acá arriba. Solo que acá arriba solo habían dos. Y aquí hay bastantes. Entonces. ¿Cómo llamamos a esta situación? Simplemente que. Son disjuntos. Sin la palabra. La parte de dos a dos. Simplemente son disjuntos. Si al intersectarlos todos. Da vacío. Este agregado de dos a dos. Es eso que les decía. Que yo puedo seleccionar. O que no importa. Cuál. Cuáles dos selecciones. Esos dos. Van a ser disjuntos. Esa es la diferencia. Entre disjuntos. Y disjuntos dos a dos. Estamos claros aquí. ¿Verdad? Ok. Entonces. Volviendo al problema. Para ver si este conjunto de acá arriba. Es una partición. Tenemos que verlo de la siguiente forma. Este conjunto de acá arriba. Tiene tres elementos. Vamos a llamarles a uno. A dos. Y a tres. Yo se lo voy a escribir así. A uno. A dos. Y a tres. Y a todo este conjunto de afuera. Le voy a llamar A. Entonces. Para ver si esto. Es una partición de A. Yo tengo que verificar dos cosas. Primero. Que la unión. De todos ellos. Tiene que darme igual a A. Es lo primero que tengo que verificar. Entonces veamos. A uno. Unión a dos. Unión a tres. Entonces. A uno. Unión a dos. ¿Qué me da? La A. D. E. B y C. Y esta unión a tres. Y pues esto me da. A, B. E. No sé. Voy a ordenar yo una vez. A, B, C, D, E. Y de aquí. Agrego F. Y todo esto es igual al conjunto A. Entonces si lo cumple esta primera parte. Si cumple que la unión es igual a todo el conjunto. Ok. Vamos a la siguiente. Son disjuntos dos a dos. Entonces para que sean disjuntos dos a dos. Yo tengo que deserciorarme que ninguna de las posibles selecciones de dos conjuntos aquí. Y nos dé como resultado. Y conjuntos que no sean disjuntos. Decir que yo. Tengo que seleccionar. O tengo, o mejor dicho. La forma de intentar verificar que esto no es una partición. Sería encontrando dos de estos tres. Cuya intersección no sea vacío. Si los encuentro. No es partición. Y si no lo puedo encontrar. Es que sí es partición. Ahí el único detalle está en que a veces el no poder encontrarlo. Y que no haya. Es un poco sutil. Porque a veces uno no lo encuentra. Pero en realidad sí está. Y a veces es que uno no lo puede encontrar. Porque no hay forma de encontrarlo. En este ejemplo, como es pequeño, se puede fácilmente observar que en el conjunto A1 y en el A3 está el elemento de repetido. Así que eso es suficiente para nosotros decir que no es partición. Entonces veamos que A1, intersección A3. Que esto sería. A ver. A de E. Intersección con D y F. Esta intersección es igual a D. Bueno, el conjunto que tiene por elemento a D. Y esto no es vacío. Así que no son disjuntos 2 a 2 porque no cumplen esto. Entonces aquí está bien, pero aquí falla. Entonces no es una partición. No es una partición. Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora, como extra. Y les pregunto a ustedes. ¿Qué modificarían de esta partición de acá arriba? O mejor dicho, de este intento de partición. ¿Qué modificaríamos? Sobre todo en el conjunto A1 y en el A3. ¿Qué se puede modificar para que se convierta en una partición? Así como está, no es partición. Pero, ¿cómo podemos modificarlo para que sí? Le quitaría de A1 o A3. Correcto. Y como está repetida, pues en la unión no va a afectar. Siempre se convierta. Así es. Eso es justo lo que hay que hacer. Aquí la D está repetida. Así que si quitamos una, no va a afectar la unión. Y pues al quitar una y como está repetido, ya al quitar una de ellas no va a estar repetido. Así que no vamos a poder generar esa intersección. Que no sea distinta, que no sea vacío. Entonces el ejercicio termina aquí. Pero. Si la modificamos. Y tenemos. Por ejemplo. A y E. Luego el segundo conjunto que sea el mismo B y C. Y el tercero que sea D y F. Entonces sería, sería partición. Entonces la, para verificarlo, la parte 1 sería exactamente igual. Eso no hay que hacerle ningún cambio. Para la parte 2, en la que hay que verificar si son disjuntos 2 a 2. Entonces. Lo que hay que hacer es simplemente verificar. Rápidamente que. Si yo tomo A1. Intersecto con A2. Esto es vacío. Eso se puede verificar. Aquí A1 sería esto. A2 sería esto. Y A3 sería este. Luego A1. Intersección con A2. También da vacío. Y esas son todas las posibles intersecciones que tienen A1. Perdón. Aquí en la segunda es con A3. Si no estaría repetido. Luego. Y aquí solo haría falta A2 intersección con A3. Que sería igual a vacío. Y pues aquí no hace falta hacer más porque A2, si solo lo puedo intersectar con A1 y con A3. Con A3 está en la última, con A1 está en la primera. Así que ya están todas las posibles intersección con A3. Y A3 solo lo puedo intersectar con A2 y A1. Con A1 está aquí en la segunda y con A2 está en la tercera. Así que ya están todas las posibles intersecciones ahí. Entonces, verificando estos tres, podemos afirmar, por lo tanto, son disjuntos 2 a 2. Entonces, eso es lo que habría que hacer en caso de que sí fueran disjuntos 2 a 2. Y verificar todas las posibles intersecciones. Y en ese caso, juntando 1 y 2, ahí es donde justificamos de que sí es partición. ¿Qué número de gestionamos? Creo que es el 3 este. Entonces, sí. Vamos a hacer el 4 y que ya se vamos a terminar por hoy. Sí, creo yo. Entonces. Y digamos que A es 1, 2. Y que B es 2 y 3. Y se nos pide calcular lo siguiente. Primero. Vamos a calcular el conjunto potencia de A. Luego el conjunto potencia de B. Luego el conjunto potencia de A intersección con B. Luego vamos a calcular el producto cartesiano de A con B. Vamos a calcular el producto cartesiano de B con A. Y para cerrar. Vamos a calcular el conjunto potencia de A. Y para cerrar. Vamos a calcular el conjunto potencia de A con B. Y de hecho. Podemos agregar uno más. Podemos hacer el conjunto potencia de A. Perdón. Perdón. El conjunto potencia de A. Producto cartesiano con el conjunto potencia de B. Y ver qué nos queda. Ok. Entonces empecemos. El conjunto potencia. Por la definición del mero conjunto. Es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos del que está acá adentro. Es decir. En este conjunto que vamos a escribir aquí. Vamos a escribir. A todo aquel conjunto. Que cumple la propiedad de ser subconjunto de A. Entonces usualmente la forma de construir este conjunto potencia. Es a partir de ir contando el número de elementos. Por ejemplo. De los subconjuntos de A. ¿Cuáles son los que tienen cero elementos? Es decir. Solo hay uno. Que es el vacío. Ese siempre comienza la lista. De ahí. ¿Cuáles son los subconjuntos de A. Que tienen a un elemento? Esos son fáciles de hacer. Porque yo tomo A. Y selecciono un elemento de ahí. Y creo un conjunto con ese elemento. Estos dos conjuntos que escribí aquí. Son conjuntos. Con un elemento. Que son subconjuntos de A. ¿Ok? Y ahora. ¿Cuáles son los subconjuntos de A. Que tienen dos elementos? Pues yo tomo de aquí dos elementos. Y los pongo en un conjunto. Que sería esto. Que se puede dejar de esta forma. O se puede colocar también así. Los primeros tres son iguales. Y el último. En lugar de colocarlo de esta forma. Como eso es exactamente A. Lo puedo escribir así. Cualquiera de los dos está bien. Solo es para ilustrar. Entonces ahí está el conjunto potencia de A. Lick. ¿Sí? Si a usted le preguntan. ¿Cuál es la cardinalidad de A? ¿Qué diría? La cardinalidad de A. La de A sería dos. No se toma en cuenta el conjunto A y A. Ok. Y la cuestión es que aquí. La cardinalidad es el número de elementos de A. Y el número de elementos son estos dos. Ahora. Si dijéramos cuál es la cardinalidad del conjunto potencia. Ahí sí serían estos cuatro. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Y ahí sí tomaríamos en cuenta el conjunto vacío. ¿Sí? Y. De hecho una relación. No sé si. No recuerdo si en el video está. Pero. Está la relación de que. La cardinalidad. Del conjunto potencia. Y es igual a dos elevado a la cardinalidad del conjunto A. Entonces esta relación se cumple en este ejemplo de acá. Y. Pero bueno. Ya que contamos de cardinalidades. Pues aprovecho para recordarla. Ok. Entonces ahora vamos a construir. El mismo conjunto potencia. Pero ahora para B. Y empezamos de la misma manera. ¿Cuántos subconjuntos con cero elementos hay? De B. Solo uno. El conjunto vacío. Ahora los subconjuntos de un elemento. Serían dos y tres. Ahora los subconjuntos de dos elementos. Serían dos y tres. Perjuntos. Que también lo podemos dejar al igual que con A. De esta forma. Y B. Y estaría bastante parecido. Solo que los. Los. Subconjuntos no son exactamente los mismos. Cambian el uno y el A. Y el tres y el B en el otro. ¿Ok? Ahora. Se nos pide el conjunto potencia de A intersección con B. Entonces aquí lo más saludable es que nosotros primero hagamos A intersección con B. Y luego al conjunto que quede. Le calculamos su conjunto potencia. Entonces la intersección en este caso. Sería el conjunto que tiene por elemento A2. Y a esto pues les calculamos el conjunto potencia. Y pues bueno. ¿Cuántos subconjuntos tiene este de aquí con cero elementos? Uno. El conjunto vacío. En el que siempre empieza. De ahí. Colocamos los subconjuntos con un elemento. Que en este caso sería. Solamente este. Porque solo hay un elemento. Y de ahí no hay más. No seguimos porque no tiene sentido. Hablar de subconjuntos con dos elementos. Si solamente hay un elemento en el conjunto. Entonces. Siempre paramos cuando los subconjuntos tengan la misma cantidad de elementos. Que el conjunto original. Entonces sería solamente esto. ¿Sí? Vean que eso concuerda con la fórmula de acá abajo. El conjunto potencia. Tendría 2 elevado a la 1. Elementos. O sea 2. Esa es una forma de ver también. Si ya uno terminó. Entonces. Aquí ya sé que. En estos dos casos. Sé que terminé. Cuando llegué a 4 elementos. Porque. Al tener estos dos conjuntos. Dos elementos. Sus conjuntos potencia. Deben de tener 2 a la 2. O sea 4 elementos. Entonces también me sirve para ver. Cuando ya terminé. De hecho. Miren que hay una. Hay una cosa interesante aquí. Que. Podría ser una propiedad o no. Habría que comprobarla. Pero. Permítame que. Para que sea evidente. Voy a correr esto un poco para abajo. De hecho. Solamente así. Sí. Aquí voy a agregar el conjunto potencia de A. Intersección. El conjunto potencia de B. Solo para que miremos a ver que nos da. Sí. La ventaja es que. Tanto el conjunto potencia de A. Como el conjunto potencia de B. Ya lo calculé acá arriba. Así que puedo ver rápidamente. Quién sería la intersección. Cuál sería la intersección. Entre estos dos conjuntos. Sería el conjunto vacío. Que siempre está en todos. Y de ahí. El conjunto que tiene por elemento. Al 2. De ahí. Los demás. No son iguales. Entonces no están en intersección. No hay elementos en común. Así que sería esto. Entonces ven que hay una relación entre estos dos. Tal vez. Digo solo tal vez. Porque habría que comprobarlo. A lo mejor estos dos sean iguales todo el tiempo. Pero eso sería algo que habría que demostrar. Ver si el conjunto potencia de A. Intersección con B. ¿Será igual a la intersección de conjuntos potencia? Entonces es una pregunta que la dejo así de momento. Tal vez la respondemos. Tal vez solo queda de tarea. Entonces. Pero yo se las planteo desde ahorita. Para que la vayan revisando. Si esto es cierto. Habría que demostrarlo. Si esto es falso. Habría que encontrar un contraejemplo. Ok. Listo. Ahora. Pasemos a los productos cartesianos. El producto cartesiano de A con B. Vamos a ver entonces. El producto cartesiano es una operación que me toma dos conjuntos y me devuelve un conjunto de pares ordenados. Entonces. El resultado de un producto cartesiano es un conjunto y los elementos que van a ir aquí son pares ordenados. Entonces. ¿Cómo vamos tomando esos pares ordenados? Las primeras componentes pertenecen al primer conjunto. Las segundas componentes pertenecen al segundo conjunto. Entonces. Un par ordenado que debería de ir en A producto cartesiano con B. Sería 1. Porque lo tomo de aquí. Con 2. Porque lo tomo de acá. Ese es un par ordenado que iría aquí. Luego. También iría el 1. Tomado de A también. Con el 3. Dado que el 3 está en B. Ok. Y de ahí no hay ningún otro par ordenado. Que empiece con 1. Si hubiese otro par ordenado que empiece con 1. Tiene que ser igual a 1 de estos dos. Entonces. Solamente hay estos dos. Y hacemos lo mismo con el 2. 2 aquí. Con este 2 de B. Ese es otro par ordenado. El 2 de A. Con el 3 de B. Y ese sería el producto cartesiano. Ok. Y. Ahora hay una relación entre los cardinalidades de los productos cartesianos. Tampoco recuerdo muy bien si estaba o no en el. En el video. Pero igual se lo escribo aquí. Aunque sea para recordar. La cardinalidad del producto cartesiano de dos conjuntos. Siempre es igual al producto de los. De las dos cardinalidades. Entonces en este caso. Pues el. La cantidad de elementos del producto cartesiano. Debe de ser 2 por 2. O sea 4. Ya tenemos 4 aquí. Así que ya sé que ya terminé. Ahora si hago el producto cartesiano de B con A. Igual debería tener 4. Porque aunque. Como vamos a observar a continuación. El producto cartesiano no es conmutativo. Pero estos dos de aquí son números reales. Así que estos dos si pueden. Si pueden intercambiarse sin ningún problema. Así que la cardinalidad de B. Con. Producto cartesiano con A. Va a ser el mismo número de aquí. Así que van a ser 4 también. La diferencia van a ser los elementos como tal. Entonces aquí mis pares ordenados. Su primera coordenada o su primer componente. La tengo que tomar de B. Primera es 2. Y la segunda componente o la segunda coordenada. La tengo que tomar de A. Así que esto sería un elemento. Este sería otro. Y. Vamos a ver. Sería. Ya tengo los de 2. Ahora voy con los de 3. 3 de B. 1 de A. 3 de B. 2 de A. Y ahí están. Estos son nuestros 4 elementos. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora. El producto cartesiano. Del. Del H. Vamos a hacer este H. Porque es más corto que el G. Y estoy viendo ya más cuestión. Más la cuestión del tiempo. Entonces vamos a hacer el H. El G probablemente quede para ustedes. Sería hacer el conjunto potencia de este conjunto de aquí. Que son un total de 4 elementos. Así que van a tener 16. En este producto cartesiano. Aquí van a ver 16 elementos. Creo que les va a quedar a ustedes. Numerarlos. Pero el que sí vamos a hacer. Es este producto cartesiano de aquí. Ok. Entonces. Vamos a ver. El producto cartesiano de A. Con el producto cartesiano de B. Son estos dos de aquí. Igual voy a tener 16 elementos. Porque son 4 por 4. Pero vamos a ver. Son pares ordenados. Porque el producto cartesiano. Es la operación aquí. Son pares ordenados. Tengo que tomar elementos del primer conjunto. Y del segundo. Entonces voy a empezar en orden. Del. Del conjunto potencia de A. Tomo vacío. Luego de B. Voy a tomar los 4. Vacío el primero. Luego vacío de A. El cingulete 2. De B. Vacío de A. Cingulete 3. De B. Luego vacío de A. Y el conjunto B. En estos casos. Los pares ordenados. Sus coordenadas. No son números. Sino que conjuntos. Pero no hay ningún problema con eso. Ok. Déjenme hacer esto más abajo. Para que quepa. Ok. Aquí están los 4. Que corresponden al conjunto vacío. Como primera coordenada. Ahora. Voy a hacer lo mismo. Pero con el 1. Con el cingulete de 1. Ok. Entonces para ordenado. Cingulete 1 de A. Vacío de B. Cingulete 1 de A. Cingulete 2 de B. Cingulete 1 de A. Cingulete 3 de B. Cingulete 1 de A. Cingulete 1 de A. Y B. Del conjunto B. Ok. Voy a hacer lo mismo ahora. Pero con el cingulete 2 de A. Este. Y pues aquí vamos agarrando ya más o menos un patrón a seguir. Y el último sería este. Y faltaría una línea más. Porque ya hemos 12 hasta ahora. Que corresponde a el subconjunto A de A. Entonces tendríamos A con vacío. A con el cingulete 2. Y tenemos A con cingulete 3. Y por último A. Coma B. Y ahí terminamos. Porque ya llevo 16. Ok. Entonces este sería el producto cartesiano. De los conjuntos potencia. De A y B. Ahora para ayudarlo un poquito arriba. Y solo mostrarles la diferencia. Entre lo que acabamos de hacer. Y lo que le va a quedar pendiente de completar. Voy a escribir solamente los primeros 4. Entonces aquí lo que vamos a hacer es. Tomar el producto cartesiano de A con B. Que es este de aquí arriba. Este de acá. Y vamos a construir el conjunto potencia. A partir de estos elementos. Ok. Entonces. Vamos a empezar a contar. Igual como lo hicimos antes. Subconjuntos con cero elementos. De este conjunto de aquí. Primero. Conjunto vacío. Luego. Conjuntos de. Un elemento. De este conjunto. Subconjuntos de un elemento de este conjunto. Serían. El conjunto que tiene al par ordenado. O coma dos. Luego el conjunto que tiene al par ordenado. Uno coma tres. Luego el conjunto que tiene al par ordenado. Dos coma dos. Y el conjunto que tiene al par ordenado. Dos coma tres. De aquí seguirían los conjuntos. Que tienen dos elementos de aquí. Sé que tendríamos que armar conjuntos. Con dos pares ordenados. Y habría que irlos haciendo. Todas las combinaciones. Después. Subconjuntos con. Tres pares ordenados. Y por último. Todo el conjunto. A por B. Entonces. Vean la diferencia. Aquí todavía hacen falta unos cuantos. Y el último sería. A por B. Pero vean la diferencia. Acá abajo. Tenemos un conjunto de par ordenados. Cuyas componentes. Son conjuntos. Y aquí arriba. Por el contrario. Tenemos. Conjuntos. Donde. A excepción del vacío. Todos los demás. Son con. Sus elementos son. Conjuntos. De pares ordenados. O sea que. En este producto. En este conjunto. Potencia. Los elementos son conjuntos. Y todos esos conjuntos. Quitando el vacío. Todos esos conjuntos. Son. Tienen el. Por elementos. Pares ordenados. Y aquí. En este producto. Cartesiano. Tenemos un conjunto. De pares ordenados. Donde cada coordenada. O cada componente. Es un conjunto. Entonces. Son. Son. Un poquito. Diferentes. Ahí. Aquí. El orden. De cómo decimos. Las palabras. Influyó. En cómo se ven. Entonces. Para. Más que todo. Hago. Hice. Hicimos estos ejercicios. Aquí. Para. Que vean las diferencias. Entre una cosa. Y otra cosa. Para que después. No se confunda. Entonces. No sé si. Hay alguna. Duda. De lo que hicimos aquí. Al final. Antes de terminar. No. Todo está muy claro. Ok. Vamos a ver. Pregunta. Hacen la pregunta. Si. Si. De teoremas o reglas. Que. Que no se han visto. En este periodo. Ok. Y. Vamos a ver. Si es con respecto. A el tercer parcial. Pues no. No creo que haya ningún problema. Porque lo vamos a estar. Haciendo todavía. Si son con respecto. Al segundo. Ahí le. Le. Es. Bastante recomendable. Que. Tenga anotadas. Las. Demostraciones. De esas propiedades. Que lo mejor. Hemos visto. Porque. Entonces. Tendríamos que. Tendría que. Que probarse. En caso de que se utilice. Una propiedad. No utilice. No. Viste en clase. Y. Pero sí. En todo caso. Yo le recomiendo. Que alce por ahí. Tenga anotadas. Las demostraciones. Y. Ok. Sí. Pensé que había. Subido lo anterior. Y. Sí. Voy a subir los dos videos. Entonces. Para que estén listos. Las dos sesiones de ejercicio. Eso sí lo voy a subir. No hay problema. ¿Cuándo queda la tarea? ¿Cómo hemos quedado? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Tarea. Entonces. Yo la. La. La dejaría para el viernes. Y. Creo que va a quedar para el miércoles. Y con extensión al viernes. Creo que la vamos a dar del viernes. Con extensión al sábado. Va a más tardar. Entonces. Así. Le voy a poner fecha de entrega. El seis. Y. Como les dije la última vez. Va. Aunque aparezca que entrega tarde. No va a importar. Pero. Va a subir máximo hasta el siete. Listo. Entonces. Creo que damos así. Tengan feliz tarde. Sigo mañana. Gracias. Feliz. 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 Feliz.